Y aquí por la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Porque hoy vamos a ver a Fede Vigabani con Randonautica y volviendo al cementerio Con los cazamisterios, así que tengo muchísima ilusión Vamos a investigar, vamos a ver qué es lo que pasa Estoy mirando en los comentarios y pasan cositas Pasan cositas, locurotes, o sea que quédate hasta el final No te vayas hasta el final porque en el final haremos las teorías y diremos todo En verdad el final es lo más importante, pero para enterarte del final hay que ver todo el vídeo O sea que suscríbete si no estás suscrito, vamos a ver si pronto llegamos a 3 millones de suscriptores Y a ver si en este vídeo podemos conseguir más de 1.000 suscriptores Le like, que eso ayuda a que se posicione mucho el vídeo Comentarios, likes y todo, ayuda muchísimo Así que no olvides de hacer eso, que me ayuda mucho Así que vamos a empezar a ver este vídeo que estoy súper ilusionado Vale, estamos con la intro de Cazamisterios Que está todo guapa, solo que por temas de copyright no la puedo dejar la canción A mi izquierda están viendo la aplicación Esto es Randonautica Como en abajo dice atractor, poder y dice... Ya sabéis que el tema de Randonautica Lo de Kiko volvió por el tema de Randonautica Eso... Cuidado Supuestamente poder es el más fuerte, es donde más cosas se encuentran Entonces obviamente vamos a ir con poder Ahí como ven puse un radio de 3.23 kilómetros de diámetro a la redonda Así que pongo generar y va a buscar una locación cualquiera de la ciudad Vale 1, 2, 3 Vayan por favor dejando un like a este vídeo si quieren una tercera parte Por favor, like, like, like Punto generado Dice poder 4.43 Ah, bueno, está fuerte Pon una flecha para ahí, 4.43 Supuestamente es muy fuerte ¿Cuál es el punto de 3, 5? ¿Este es 5 el poder? Casi 5 A veces que toca 0. algo y no es nada Vale, vale, o sea, se supone que va a un lugar fuerte La verdad es que Randonautica está todo guapo Tengo que traer yo uno Sí No, pero... me gusta Vale Estamos llegando, literalmente estamos a una... Vale Amigos, llegamos a la primera ubicación Literalmente es esto Vale Que es como una construcción bastante turbia Es que no tiene sentido la construcción, güey Porque, o sea, es un tercer piso y todo lo demás vacío Escucha algo, como que se está moviendo de adentro Vale Hace poquito ¿Va a entrar, tío? A ver si se vea algo por adentro Hay una luz Se escuchan los fluidos Literalmente están acá atrás Se ve mucha luz Y se ve cascajo Como que si hay alguien, yo creo Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una cara? A ver, es un poco turbio el sitio, eh Veo como en el piso, como una cara No veo bien porque no se ve mucho en la cámara Pero... Luz En la dirección no se le pone el zoom Para ver qué era Amigos, como que me quiero meter de una para ahí Pero es mía Se ha movido, ¿no? Se acaba de mover, ¿no? Alguien movió Ok, chicos La vibra se siente muy feo No sé si ustedes vieron algo ahí atrás Pero si ustedes vieron, por favor, comé Yo creo que... Yo creo que es alguien que está construyendo ahí algo O bueno, está abandonado y hay peña ahí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno La primera es una locura Sabía que alguien había seguro No, yo sé que se ve caído aquí ¿Qué p*** es eso? Bueno, 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 bueno Vamos a la p*** Vamos Vámonos Vamos Vale Primera ubicación La verdad, un poco turbia Pero bueno Vamos con la segunda ubicación, ¿eh? 4,37 Están fuertísimos todos, ¿eh? ¡Guau! Por el par con 10 mil Mira Vamos a ver a cuánto estamos de ahí A 8 minutos Ah, guau No, estamos muy cerca Ok, chicos 4,37 de poder Están igual que este de pesado Vamos a... ¿Vamos por ahí? Ok, amigos Vale, 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 vale ¿Llegamos? Sí, ahí llegamos Ok, chicos Estamos llegando Estamos... Vale, vale, vale Para acá adelante Literalmente es acá 150 Esta es la ubicación Aunque ese edificio se ve medio turbio, ¿no? Y por ahora No estamos en contra... Hay gente, mira ¿Qué es eso? A ver Justo estaba viendo yo el árbol No había visto eso Está pegado Está pegado Agárralo, agárralo Es como una grapa, ¿no? Está pegado con una... Con una grapa Ahora lo acaba de romper Anda, que como eso sea algo para proteger Como un estilo de foto antigua, ¿no? Pero no se ve mucho, ¿no? Literalmente es como una foto antigua La saqué y se rompió ¿Y si son las fotos de Kiko? O sea, en plan ¿Os acordáis que ya le dejaron fotos Al tema de Fede Con todo el tema de los padres de Kiko Y todo ese rollo? Bueno, amigos No encontramos nada Y Gilbert se quedó en el auto Bro, ¿por qué no bajaste? ¿Qué le pasa? Bro ¿Qué le pasa? Gilbert ¿Me está jodiendo? ¿Me está dando mal pelo? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué pasó? Hay alguien Creo que hay una sombra, ¿no? ¿Qué? Que se suban ¿Estás jodiendo o no? No hay nada No hay nada, güey ¿Qué pasó? ¿Qué te subas? Hay una sombra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está? ¿Qué? ¿Viste ahí o qué? No entiendo nada, güey ¿Estás bromeando o no? Me están de miedo aquí, Gilbert Hay como una sombra, ¿no? Se ve una sombra negra Tras el árbol Es por aquí A ver la sombra negra Está llorando, ¿eh? Ok, amigos Vamos a buscar la siguiente ubicación No tenés que bajarte Si que no querés Para la próxima Otra vez Vamos a poner a generar nuevo punto A ver el nuevo punto Eh, no Radio Ahí está bien Generar Generando A ver el nuevo punto Que mira, ya es muy tarde Son casi las 4 de la mañana ¿5.10? Poder 5.10 Uy, estamos a A ver Déjenme a dónde es Estamos, bro A 14 minutos 5.10 ¿Este es el sitio? Baja, baja, baja Daba el rollo, ¿eh? Vamos a bajar, Gilbert Daba el rollete No What the fuck No, retorno Mira, mira, mira ¿Qué? Cuando hay tipo maíz Y un huevo partido ¿Eso qué significa? ¿Eso no es como estilo De macomba? Es un huevo Ah, no Y aparte Está Hay un huevo roto Está fresquísimo, güey ¿Eh? Está muy fresco el huevo Fuera de broma Esto no es como brujería Hombre Suena a brujería, ¿no? Un huevo con maíz ¿Cómo detecta esto, bludo? ¿Cómo detecta? Y miren, chicos Los dibujos de la pared Miren qué raros que están Eh Este Con unas ratas No muerto Es como una bala esa Es como un hoyo Es raro, ¿eh? Veo atrás, veo atrás Veo atrás Chicos, estas cosas Me impresionan mucho Según yo Cuando tiran comida Y huevos Así huevos Y ponen velas En Uruguay Se dice macumba No sé cómo Verga Se dice acá Macumba ¿Qué es macumba? Son como cosas ¿Qué fue eso? ¿Qué haces ahí? Hay una vela Y un huevo partido Y eso no es como brujería Yo estoy listo para irme Yo no voy a esperar esto ¿Qué haces en el volante? ¿Qué haces en el volante? Acaba de pasar la policía Es que acá hay cámaras de seguridad Entonces simplemente nos ven por las cámaras Y pasan para controlar Pero no le dijeron nada Mirá Aquí hay una carta ¿Una carta? Mirá, soy un gallo Es una carta tipo de las compras Mantequilla Quesos Ranchera Una caja de pan Es el mandado Vale Es como un bosque Está quemado Si son ellos Si son ellos Si eso es la tumba del Kiko Ese es el hombre que estaba Siguiendolos El hombre que estaba escondido Es que incluso ese es el árbol O sea Estaba escondido detrás del árbol Y hizo esta foto Chicos Me encanta porque siempre hay cosas Que se pueden encontrar Pero si son ellos Oh, mira Si lo pones así Se ve ¿Mirú? ¿Así? Oh, sí Se ve mejor así Ahí Ahí se ve Son como personas Y flash Y así Sois vosotros Bueno amigos Hasta acá cerramos este video En este momento Para que vean Pero, pero, pero No Esta pausa la tengo que hacer Si o si Porque quiero mostrarles algo Esto Boom está editando el video En este momento Claro Ahora es miércoles 22 de diciembre Son las 5 de la tarde Acá en Uruguay Ustedes saben que estoy en Uruguay ¿No? Y me dice Boom Que mientras se edita el video Dice que se puso a analizar la foto Claro Y dice que somos nosotros O sea A ver Yo la estoy buscando acá en mi celular Porque yo la tomo una foto El día que la encontramos Y acá está Chicos No hay forma de que seamos nosotros O sea O sea Entienden que si fuéramos nosotros Literalmente Me harían 20 mil preguntas más Chicos De verdad Me muero Si somos nosotros ¿Pero soy vosotros? Te voy a agradecer toda mi vida Si esto es real Si era tu madre Kiko Yo me muero Si seamos nosotros Te lo juro que Va a ser una locura Va a ser una locura Chicos Comenten Ustedes que piensan De esta foto Pero O sea Si es que somos nosotros ¿Cuáles son las chances De que pase eso? Es que ese nombre Que eso está Es que es una de un millón ¿Y de cuándo es esta foto? Porque si es del panteón Es de macho ¿Entendés? O sea Es muy bien A ver Yo creo que sí Yo creo que sí son ellos Cuando fueron a la tumba de Kiko Creo que lo dice Punga En verdad Investigué y encontré un vídeo Y coincide con la foto Del vídeo que se llama Encontramos la tumba de Kiko El vídeo es tuyo Fede Y lo subiste el 17 de marzo En el vídeo En el minuto 10.40 Encontramos la tumba de Kiko En el minuto 11.9 Atrás tuya A la izquierda Se ve como una luz Que bueno Pues al parecer Que allí en ese vídeo Se ve como que alguien Le ha hecho una foto Wow Sería una locura Puede ser Puede ser Y escúchame ¿Qué posibilidades hay? No lo sé Déjame en los comentarios Y estaremos investigando Han encontrado una cosa Que es una locura La última vez que jugaron A Rando Náutica También pasó lo mismo En el sentido que Empezó otra vez Todo el tema de Kiko Y ahora Como que otra vez Sabes Como la persona esa Espero que os haya gustado Un beso, un abrazo Un te quiero Un adiós Si me ha tocado mucho La nariz en el vídeo Es porque sabes Que me operaron Y como que me duele Un beso, un abrazo Te quiero Un adiós Y hasta luego Chao Chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete